Yo creo que la pincada no va a dar tiempo a copiar y no me entero de nada para no parar de nada pero un poquito más de un piso que tenemos que aprobar acá nos vamos a odiar, con tantas impregales nos van a derivar no creerás, no creerés eso, con la voz me quedo quieto con la fe en su conocimiento, con los diablos con los besos y pensamos no vayas de quitar, todo lo que hay, todo lo que nos quita ¿Puedes volver a dar pavo? ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!